Hay días en la vida que nunca te esperas su llegada, como cuando la chica tímida, waifu y cercana quiere declarar sus sentimientos. Komi-san ha ido con todo, pero sus verdaderas fuerzas también han surgido gracias a sus increíbles y simpáticas amigas, por lo cual esto ha hecho que nuestra protagonista haya adquirido mucha fuerza para de verdad empezar a cambiar sobre todo pues sus intenciones y ser más directa. Todo esto ha comenzado chicos el segundo día de su viaje, en el cual hemos podido ver como habían organizado y planificado bien pues todo su día para pasarlo muy bien y sobre todo pues lo importante de todo que es divertirse y disfrutar del momento. Habían decidido ir a lugares como el parque de atracciones, por ejemplo también ir a dar de comer a los renos y también sobre todo pues otros lugares que tenían planificados que creo que no sé si finalmente les ha dado tiempo a ir a todos los sitios, como por ejemplo a comer takoyakis. Pero es que no todo iba a acabar ahí, sino que además había surgido un imprevisto muy grande para nuestra protagonista Komi-san y es que ella iba por así decirlo vestida de, no sé si intenciones de cosplay, de una princesa la cual pues claramente no ha hecho más que llamar la atención a unos supuestos bandidos. Y resulta de que esta termina siendo acorralada y siendo acusada de ser la princesa Maiko. Claramente ella no sabe cómo reaccionar, queda quieta, inmovilizada y obviamente pues sobre todo porque está rodeado por un montón de bandidos. Pero sobre todo lo más increíble de todo ha sido cuando consigue salvarla, su amiga Ayami. Por lo cual de verdad que eso ha sido una situación increíble sobre todo por sus increíbles destrezas con los yo-yos. Pero resulta chicos de que claramente todo el mundo sabe ya quién era a pesar de que tuviera una máscara, a pesar de ella pensando que nadie iba a descubrirla. Pero así no funciona la vida, resulta de que ella no quiere revelar de que le gusta mucho usar los yo-yos y que se dedica a ello profesionalmente porque es un deporte como más dirigido hacia los hombres ya que femeninamente no es que sea algo muy destacado. Pero claramente por esto prefiere mantenerse al margen. Pero resulta chicos de que su amiga también revela que ella quiere ser profesional del shogi que también es por así decirlo un deporte más encaminado hacia el masculino. Y por ello pues quería tener intenciones de hacer de que ella empatizará y pues de verdad muestre sus sentimientos hacia la competición de yo-yos. Pero es que esta seguía negándose, o sea... Tras ir al baño y recapacitar sus emociones decide finalmente mostrar su verdadera identidad y dejar a un lado su triste pasado que le había evitado dejar progresar en la vida. Claramente aquí hemos podido ver una gran evolución de dicho personaje, el cual pues hemos visto cómo ha conseguido superar un problema suyo a pese también a que su amiga está haciendo eso también. Entonces esto claramente también termina siendo una gran motivación y que de verdad también pues le haya implicado mucho apoyo en su nuevo paso. Pero es que ahora chicos llega el momento más esperado de todos, o sea de toda la noche. Y es claramente que empiezan a contar secretos. Obviamente si no hay una noche de secretos no es una noche de un viaje, eso es obvio. Pues una de las amigas revela de que le gusta Katai y claramente todas se quedan sorprendidas, ¿no? Porque joder, justamente te has pillado, es un gusto un poco más peculiar según lo que dice nuestra otra waifu. También llamada como la de los yo-yos. Y claramente pues hay que preguntarle a la persona que más interesa del grupo, que obviamente es Cominsan. Y le preguntan que pues si le gusta a alguien, aunque claramente tan por hecho de que es Tador Gun, ya que es con la única persona como tal que se junta muchísimo, con la que pasa más tiempo, y pues a lo mejor también con la que ven que puede congeniar más. Pero ella hace una pregunta y una respuesta más o menos que nadie se llega a esperar, ya que no sabía nadie lo que estaba escribiendo en el tablero. Y resulta de que ha preguntado que cómo te sientes cuando te gusta a alguien. Pero resulta chicos de que sus amigas lo interpretan mal, ya que ella simplemente quería asegurar de que sus sentimientos son los correctos. Y para decir de verdad, pues mira, me gusta Tadano-kun. Pero no lo han terminado de pillar por ese camino, por lo cual se quedó la conversación de ese aspecto en ese campo parada. Pero la conversación más de ahí no ha terminado avanzando. En verdad, esta era una afirmación indirecta, pero no lo han llegado a entender. Por lo cual, básicamente, tendremos que seguir esperando un poco más adelante a ver qué sucede. Pues chicos, no hay que esperar tampoco mucho más, porque ya ha llegado el momento más esperado de todos. Y es claramente cuando están en el tren y Komi-san se queda dormida. Esta escena ya todo el mundo seguramente la sepa, porque es la más destacada de todo el capítulo y de todo el momento. Resulta de que van a la parte del tren donde está Tadano-kun y le gastan una broma diciendo de que le ha sucedido algo a Komi-san y que por ese motivo tiene que ir. Y claramente pues Tadano-kun se levanta sin entender nada de lo que está sucediendo y decide ir para allá. Y obviamente también chicos, no lo hemos nombrado todavía, pero una de las amigas, la que claramente dijo antes que le gustaba a Katai, pues lo sienta a su lado debido a que Tadano-kun estaba sentado en este lugar y pues hacen como un trueque de asientos. Resulta de que esta broma pues terminó ya saliendo demasiado bien, porque resulta que Tadano-kun cuando se sentó Komi-san seguía dormida. Por lo cual se terminó sin querer apoyando su cabeza sobre su hombro. Y pues al pasar unos dos o tres minutos, pues de haberse levantado, pues hemos podido ver cómo ha hecho una actuación mostrando sus verdaderos sentimientos hacia él y mostrando el cariño y la importancia que le da a Tadano-kun porque es literalmente la persona que le gusta y claramente pues la que más interés va a tener hacia este. Por lo cual de verdad que ahí pudimos ver también un gran momento de sentimientos que le ha estado mostrando a Tadano-kun, cosa que este pues bueno, como va de lado, no es que se haya dado del todo cuenta. Por lo visto de momento Komi-san todavía no está siendo del todo comprendida como a todos nos gustaría y esperamos que finalmente haya una declaración directa en Komi-san para que de verdad se den cuenta de que ella desde un primer momento ya te lo estaba dejando claro, pero que no sabía cómo hacer que lo supieran directamente. Por lo cual podríamos decir de que Komi-san ha hecho todo lo que ha podido hasta el momento. Espero que os haya gustado el vídeo chicos, ha sido un capítulo increíble de mucha acción, mucho momento. De verdad que ha sido muy destacado sobre todo este, así que si quieres más vídeos de este tipo o si no noticias de anime pues recuerda suscribirte al canal y activar la campanita. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.